Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de diseño web con Foundation que sigues a través de www.video-tutoriales.net Bien Cibernauta, entonces en el video previo habíamos quedado acá en que íbamos a comenzar la codificación con el Framework Foundation, es decir, hasta los momentos tenemos simplemente un título que nos dice ejercicio número 1 en Foundation vamos a colocarle entonces un encabezado, lo que sería el encabezado recuérdate que la vez pasada cuando hicimos el ejemplo con el Excel habíamos dicho que trabajamos en base a 12 columnas entonces colocamos el ejemplo, entonces bueno vamos a trabajar con los div div class y vamos a llamar a la clase row aquí la tengo, row ve con cuáles sistemas está siendo compatible Cibernauta y acá cerramos nuestro div dentro del div class es que vamos entonces a colocar las 12 columnas para ello colocamos div class aquí sería entonces 12 12 columns así cierro y este sería mi div class 12 columns en esta zona entonces es que voy a colocar el mensaje que iría a servir como encabezado en este caso podríamos colocar encabezado encabezado o lo que sería el header vamos a colocarlo así por los momentos y nos vamos al navegador y refrescamos el coloco aquí encabezado pero si le quiero colocar un panel para que se pueda ver el fondo de las 12 columnas vamos a hacer lo siguiente vamos a dejar encabezado sin punticos y acá vamos a colocar div class panel panel aquí lo tengo entonces entonces con el panel si puedo tomar a encabezado y colocarlo acá adentro control S y aquí tengo un div dentro de otro vamos a ver como se visualiza aquí lo tengo encabezado y 12 columnas ve que lo centra directamente si esto lo vamos a hacer vamos a hacer una simulación de esto también en lo que es las hojas de estilo encascada pero personalizadas eso lo veremos en el video siguiente por los momentos vamos a seguir construyendo lo que teníamos previsto que era la parte del contenido y la parte del sidebar veamos obviamente tengo que utilizar esta parte del row me la copio la paso para acá y esta ya sería la segunda fila pero esta fila la voy a dividir en dos clases en dos div que va a ser una con ocho columnas y la otra con cuatro siempre sumando doce ok 8 columns y aquí sería 4 columns aquí que voy a hacer acá le voy a colocar contenido principal y acá abajo barra lateral o sidebar muy bien vamos a guardar y vamos a refrescar aquí tengo contenido principal y barra lateral perfecto vamos ahora a colocar nuestro pie de página que es simplemente tomar la parte de arriba del div class row esta parte de acá me la tomo acá copio y le voy a hacer los respectivos cambios cuando pegue aquí control b 12 columns lo único que le voy a cambiar acá es pie de página pie de página guardo me voy a refrescar y veo a pie de página entonces cibernauta de esta manera es que nosotros utilizamos el grid en foundation ok de una manera bastante sencilla de una manera bastante simple te das cuenta de que todo es codificación html ya que este es un framework que está basado en hojas de estilo en cascada si entonces si queremos colocar algún contenido adicional sobre el pie de página vamos a hacer un ejemplo suponte que queremos colocar dos columnas así como colocamos aquí en la parte del contenido y de la barra lateral vamos a hacer una copia aquí de esto con control c y vamos a hacer una división por lo menos en cuatro vamos a colocarle cinco cinco columns y aquí sería el resto que sería seven seven columns siempre tiene que sumar doce ok vamos a colocar acá cinco columnas y aquí siete columnas siete columnas grabo esto si lo quiero visualizar debería salir por sobre el pie de página cinco columnas y siete columnas suponte que ahora quisiera colocar en mi diseño de página cuatro casillitas bueno lo que hago es tomar esto y dividirlo en columnas de tres si esta está acá la dividimos en columnas de tres vamos a hacer aquí una copia doble también porque vamos a colocar cuatro columnas de tres cada una sería tres columnas vamos a colocarle aquí tres columnas y esto me lo llevo hacia el contenido de las otras que tengo acá abajo pego aquí también pego y pego lo único que tendría sería que cambiara acá porque si no no me da la suma de las doce columnas tres columnas en cada una de ellas en cada uno de los cuatro divs ok muy bien guardo y ahora me voy a refrescar me debería salir acá abajo de cinco columnas y siete columnas los cuatro cuadritos de tres columnas cada uno entonces de esta manera sibernauta como ya te dije es que trabaja el grid del framework foundation en su parte general ok entonces vamos a hacer lo siguiente en el próximo video en el video número cuatro vamos a ver cómo podemos personalizar el uso de nuestro sitio web de nuestro diseño de nuestro front end utilizando foundation y hojas de estilo en cascada personalizadas nos veremos a partir del video número cuatro de este curso un abrazo y hasta entonces de este curso un abrazo y hasta un abrazo y hasta